El gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, insistió en que la oposición debe participar en las elecciones regionales, ya que a su juicio de no hacerlo, dejaría en el camino libre al gobierno. El líder opositor explicó que aunque la oposición se abstuviese, el Consejo Nacional Electoral realizaría los comicios y el oficialismo sería el gran favorecido. Recordó que la lucha que han llevado a cabo desde el año pasado ha sido posible gracias a su presencia en el Parlamento, la cual se ganaron de forma electoral y democrática. En este sentido, Capriles exhortó a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, a garantizar el voto de los venezolanos.